¡Muy bien, hombres! ¡Todo listo! Buenas tardes tengan todos ustedes bienvenidos a este espectáculo grande del Jaripeo Ranchero aquí en la ciudad de Pasey, New York, gente bonita Bueno, pues vamos a dar comienzo y a hacer presentación de los jinetes al centro del ruedo para que todo esto salga bonito y como Diosito manda ¡Señoras y señores! Mi nombre es Toño Rojas, soy de Celaya, Guanajuato duré 24 años montando lo mejor de los toros allá en la República Mexicana y aquí en la Unión Americana tengo 11 años de locutor, así es que me la sé de punta a punta del espectáculo del Jaripeo así es que mi gente bonita, vamos a ver en esta tarde qué suerte le toca a estos jinetazos que vienen a montar la mejor ganadería del norte del país nada más y nada menos que Rancho Tres Potrillos del señor José Campos que manda puro para su triturador de jinetes bueno mi gente bonita, vamos a ver qué suerte le toca y listos amigos de la banda, amigos de la bella Santo Tomás en el escenario nos vamos con un tema para irnos con presentación de jinetes a ver si los amigos de la banda están listos para irnos con un tema y nos vamos con presentación de jinetes o mejor vámonos con presentación de jinetes porque a ustedes por allí todo les falta por allí algo que acomodar por eso ahora nos vamos con el espectáculo grande del Jaripeo listos señoras y señores, vamos a ver el cajón de las grandes emociones listo para abrirse y aventar toda la adrenalina pura que traen estos temibles torazos de Rancho Rancho Tres Potrillos del señor José Campos por allá del estado de Zacatecas bueno, vamos rápidamente con la presentación de los jinetes en el primer toro tenemos nada más y nada menos que el toro llamado el abuelo pero antes de que por favor señoras y señores quiero por favor pedirles con todo respeto que cuando los jinetes pasen al centro del ruedo vamos a recibirlos con un aplauso porque ellos vienen a rasgar su vida y vienen a divertirlos a ustedes por eso ahorita que pase un jinete detrás de otro, detrás de otro vamos a recibirlos con los aplausos porque el aplauso se siente aquí adentro comparen aquí adentro, yo se los digo como jinete que fui 24 años y el aplauso, como dijo José Fernando Jiménez esos se van a ir hasta la tumba bueno, vámonos listo vámonos con el primer toro de la tarde el toro llamado el abuelo torazo espectacular, Rancho Tres Potrillos manda a este torazo lo monta uno de los grandes jinetes de por allá del estado de Puebla que pasa al centro del ruedo el gorrión, el gorrión de Chetla, Puebla vamos a ver gorrióncito acá lo tenemos y el aplauso, mi público, el aplauso eso, así me gusta escuchar a mí las plazas de toros así me gusta, el ambiente bonito bueno, señoras y señores ahí lo tenemos, el gorrión arriba del abuelo vámonos con el segundo torazo llamado el temible el méndigo reino maldito lo monta otro de los grandes jinetes que ha hecho historia en el Jaripeo Ranchero él es el Chiris de Calasuchi en el estado de Puebla débenle el aplauso, mi gente ahí lo tenemos, este titán del espectáculo grande del Jaripeo Ranchero este gran jinete llamado el Chiris vámonos con el siguiente el siguiente toro de la tarde el número tres es el temible destructor pero no es el destructor de don Guillermo Campos de Julián Tla Guerrero aquel toro que hiciera historia en el Jaripeo Ranchero en las más importantes plazas de la República Mexicana es el destructor de rancho que es potrillo del señor José Campos que manda este torazo y lo monta nada más y nada menos que una carta en la baraja del jineteo profesional él es la ranita la ranita del estado de Puebla vamos a darle un aplauso a este titán del espectáculo de Jaripeo véngase por acá mi ranita qué caminados tiene compadre qué le pasó no me lo hagas cuereo la vieja noche, ok vamos a ver como que camina mi aburrero acá mi ranita bueno señoras y señores vámonos con el cuarto toro de la tarde es el temible torazo llamado el vagón de la muerte Rancho Tres Potrillos manda este torazo triturador de jinetes y lo monta otro de los grandes jinetes que en esta tarde va a ser historia en el Jaripeo que pase al centro del ruedo el calandrio el calandrio de Puebla al centro del ruedo el calandrio del estado de Puebla dónde está por ahí el calandrio vámonos rápido muchachos ahí lo tenemos el aplauso mi gente el aplauso vamos a ver qué suerte le toca arriba de este torazo llamado el temible vagón de la muerte vámonos con el quinto toro de la tarde es el toro llamado el azote otro de los toros que mueran por los vientos y este gran torazo lo monta nada más y nada menos que el millas el millas del estado de Puebla órale mi Puebla démele el aplauso a este jinetazo ahí lo tenemos a esta estrella de jinetes que en esta tarde le monta este torazo llamado el temible azote bueno señoras y señores vámonos con el siguiente toro de la tarde el toro número 6 es el toro llamado